La educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar al mundo. Pablo Freire. Buenas tardes, padres de familia. Hoy, el CECIWAR tiene el gusto de presentar el Festival de Gil de Cursos, donde niños y niñas hacen gala de una demostración de sus destrezas y habilidades al poner en juego la memoria, atención, ubicación espacial y temporal, que permiten al niño CECIWAR su desarrollo cognitivo, físico y emocional. En esta ocasión, presentamos para ustedes una muestra de películas famosas, que serán recordadas por mucho tiempo por los niños, y aún más, al ser ellos mismos protagonistas de sus películas favoritas. Es un gusto para todos los involucrados realizar este festival y está pensado en llevar a ustedes un momento de relax y diversión al trasladarse a una selva, al mar, una autopista, o recordar la película de moda de nuestra juventud. En fin, viajar por ese mundo mágica que nos proporciona el cine. Esperamos sea de su agrado. Muchas gracias por confiar en nuestro centro CECIWAR, alcanzando sueños, construyendo utopías. Buenas tardes. Desde tiempos remotos, el hombre se ha comunicado a través de diferentes medios. Uno de ellos ha sido el cine, que en sus inicios causaba asombro. El séptimo arte, como algunos lo llaman, acertadamente es una compilación de todas las artes, pues las utiliza, traslada, recrea y necesita de ellas. Las mejora y las difunde. El cine, además, conduce a la tecnología, hacia el arte, reproduce la luz, el color, nos traslada en el tiempo y el espacio. Es un viaje fantástico de magia y diversión, pero también de tristeza, angustia y miedo. En esta ocasión, el CECIWAR hace un viaje fantástico por el mundo del cine, presentando una muestra de películas. Y qué mejor que sean ellos, nuestros niños y niñas, quienes sean los protagonistas de las películas que han visto o que verán a partir del acercamiento que ya tuvieron. Disfruten de esta pequeña muestra escénica y un acercamiento al séptimo arte. ¡Cámara, acción! Toy Story es una película de animación por computadora. Dirigida por John Lester, estrenada en 1995. La historia sigue las aventuras de un grupo de juguetes vivientes, en particular la del vaquero Woody y el guardián espacial Buzz Lightyear. Si bien al principio rivalizan entre sí, conforme transcurre la trama, se van volviendo amigos. A continuación, el grupo de la maestra Marisol Correa Poblano va a hacer su presentación y es Maternal 3. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Hell yeah! ¡No te piensas de pensarlo, cowboy! ¡Two heroes, ready for anything! ¡I no me gusta confrontaciones! ¡Excepto! ¡Eachotras! ¡Ahora! 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 ¡No, a lazer! ¡No es una lazer! ¡Y es un little lightbulb con blanks! ¡Ay, ya con Kitgen! ¡Lazer ending, guys! ¡C caps TheorafPA Yup ah-hah-hah-hah-hah-hah-hah-hah! Y weas, vamos, a ver a lazer! ¡Ah-hah-hah-hah-hah-hah-hah-hah, Oh-hah-hah-hah-ha-hah-hah-hah-hah-hah-hah-hah-hah-hah-hah-hah-hah, Amigo fiel, y si un día tú te encuentras lejos, muy lejos de tu lindo hogar, cierra los ojos y recuerda que yo soy tu amigo fiel. Si yo soy tu amigo fiel, yo soy tu amigo fiel. Amigo fiel, y si un día tú te encuentras lejos, muy lejos de tu lindo hogar, cierra los ojos y recuerda que yo soy tu amigo fiel. Amigo fiel, y si un día tú te encuentras lejos, muy lejos de tu lindo hogar, cierra los ojos y recuerda que yo soy tu lindo hogar, cierra los ojos y recuerda que yo soy tu amigo fiel. Amigo fiel, y si un día tú te encuentras lejos, muy lejos de tu lindo hogar, cierra los ojos y recuerda que yo soy tu lindo hogar, cierra los ojos y recuerda que yo soy tu lindo hogar, cierra los ojos y recuerda que yo soy tu lindo hogar. Amigo fiel, y si un día tú te encuentras lejos de tu lindo hogar, cierra los ojos y recuerda que yo soy tu lindo hogar. Amigo fiel, y si un día tú te encuentras lejos de tu lindo hogar, cierra los ojos y recuerda que yo soy tu lindo hogar. Amigo fiel, y si un día tú te encuentras lejos de tu lindo hogar, cierra los ojos y recuerda que yo soy tu lindo hogar. Amigo fiel, y si un día tú te encuentras lejos de tu lindo hogar, cierra los ojos y recuerda que yo soy tu lindo hogar. Amigo fiel, y si un día tú te encuentras lejos de tu lindo hogar, cierra los ojos y recuerda que yo soy tu lindo hogar, cierra los ojos y recuerda que yo soy tu lindo hogar, cierra los ojos y recuerda que yo soy tu lindo hogar. En la que Elsa crea su propio castillo de hielo, envuelta en furia y desilusión. A continuación, el grupo de primero A, por la maestra Alicia Enríquez Espinosa. No, no! No! ¡Oh, Dios mío! Una ramaña hoy, una huella que se ve En la soledad un reino, y la reina vive en mí El viento ruge y hay tormenta en mi interior Una tempestad que me salió Lo que hay en ti, no dejes de ver Buena chica que siempre debe ser No hace abrir tu corazón Pues ya se abrió Libre estoy, libre estoy No puedo cruzarlo más Libre estoy, libre estoy Libre estoy, libre estoy Vivirme así Me quedo aquí Libre estoy, libre estoy Y tú es parte también de mí Llegando a la distancia Pequeño yo no es Y los miedos que me acaban Muy lejos no sé qué Dejaría que haces bien Ya puedo respirar No sé a tu amor, renuncié Pero al fin me siento en paz Libre estoy, libre estoy No puedo ocultarlo más Libre estoy, libre estoy Libertad sin vuelta atrás Y vivirme así Y vivirme así Me quedo aquí Libre estoy, libre estoy 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 No puedo ocultarlo más Libre estoy Libre estoy Un gran 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 Pero hoy no me verás llorar, dime así, no es que tú así, mi atormenta habrá, y yo es parte también de mí. Gracias. Hacia uno de los países más ricos en cultura, ritmo y biodiversidad, Brasil, país del orden y progreso, el cual está lleno de belleza natural y artística por doquier. Adentrémonos en tierras cariocas, Río de Janeiro, la ciudad maravillosa, uno de los espectáculos urbanos más hermosos en el mundo, lugar donde el fútbol, la zamba, capoeira y sus espectaculares carnavales dan la bienvenida a Río, película donde Blue y Perlita, dos hermosas guacamayas azules, encontraron el amor y su destino. Con apoyo de sus fieles amigos Rafael, Nico, Pedro y Luis. A pesar de las dificultades ocasionadas por el malvado Pepillo, en un curioso juego de baile, aventuras y mucho color. Es por esto que el grupo de Primero B, a cargo de la maestra Olga Cristina Trejo Juárez, los invita a disfrutar de Río, bailando zamba y disfrutando la vida, vistiéndose de un solo color, el de la alegría, pues Río, más que un mero punto en el mapa, es un lugar mágico, un estado de ánimo y una actitud. Bobo here can't fly. Río. ¡Oh, we're gonna die! Only Río! You did not feel it in here. Yeah, thank you. Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 Loving our life in the jungle Everything's wild and free Never alone Cause this is our home Magic can happen For real In real All by itself You can't see It coming You can't find it anywhere else I'm the capoeira kinga 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 Birds like me cause I'm a hot winga Hear everybody Love Samba Prism you feel in your heart I'm the Samba Master Beauty and love What more could you want Fantasy can be for real For real Here's something else You just feel You're happy You won't find it anywhere else You won't find it anywhere else You won't find it anywhere else You're happy I'm happy A continuación, el grupo de Primero C, a cargo de la maestra Claudia Ortiz, presentará la película Madagascar. Madagascar es una película animada en 3D, estrenada en cines en Estados Unidos el 27 de mayo del 2005. La película se trata de cuatro animales del zoológico de Central Park en Nueva York, Alex el león, Marty la cebra, Gloria la hipopótamo y Melman la jirafa. Y los curiosos pingüinos que han estado toda su vida en cautiverio, a los que una serie de casualidades acaba dejándolos en la isla de Madagascar. Ahí descubrirán que la vida salvaje no es tal y como se la imaginaban. I'm Animal Control. It's the first. Capitán Dubois, I'm so happy to see you. You fool, how could you let them get away? All my fists. All my fists. Quiero mover el bote, quiero mover el bote, le gusta. Mueve. a las nenas que les gusta mover el cuerpo cuando mueven el cuerpo lo mueven lento y suave y sexy ok que linda estas sin maquillaje ni mas belleza genuina que aturde a los hombres físico genial espectacular físico perfecto estupendo sin rival dulce y linda ven en tu movimiento suave como el mar mi nena ven con fuerza en pasión en tu movimiento suave como el mar mi nena dulce y linda ven en tu movimiento suave como el mar mi nena dulce y linda ven en tu movimiento suave como el mar quiero mover el bote quiero mover el bote quiero mover el bote les gusta mueve quiero mover el bote quiero mover el bote les gusta mueve Que lindo estar sin maquillaje ni más Belleza genuina que atura a los hombres Que lindo estar sin maquillaje ni más Belleza genuina que atura a los hombres Las sombras, ojo que me hace temblar El polvo, tu nariz me hace temblar Las cejas, si la marca me hacen temblar Y los labios, si lo pinta me hacen temblar Tu cara es linda y tu cadera Deja todo con la boca fiesta Linda mujer con fuerza y pasión En tu movimiento sabe como el mar Tu cara es linda y tu cadera Deja todo con la boca fiesta Linda mujer con fuerza y pasión En tu movimiento sabe como el mar Quiero mover el bote Él mueve, mueve el bote Ella mueve, mueve el bote Te gusta, mueve Quiero mover el bote Él mueve, mueve el bote Ella mueve, mueve el bote Ella mueve, mueve el bote Except for you, your pants are too ridiculous Get off the dance floor Ella mueve, mueve el bote Ella mueve, mueve el bote Ella mueve, mueve el bote ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 A continuación tenemos a los chiquitines de Segundo C a cargo de la maestra Dolores Samudio Samoan. Cars es una película que salió en el año del 2006. El aspirante a campeón de carreras Rayo McQueen parece que está a punto de conseguir el éxito, la fama y todo lo que había soñado, hasta que por error toma un desvío inesperado en la polvorienta y solitaria Ruta 66. Su actitud arrogante se desvanece cuando llega a una pequeña comunidad olvidada, que le enseña las cosas importantes de la vida que había olvidado. Cars. ¿Cómo se acaba en un lugar como este? ¿Por qué me estábamos con el amor. Oh, Corvette. ¡Ay! ¡Bです! ¡Oh! ¡No! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 el grupo de segundo D, a cargo de la maestra Verónica Reséndez Martínez, canción de la película Aladín y la lámpara maravillosa. Representada, esta película es animada por Walt Disney, estrenada el 25 de noviembre de 1992. La historia se basa en el popular cuento ambientado en Arabia, Aladín y la lámpara maravillosa. La trama narra la historia de Aladín, un joven pobre que junto con su mono Abu, se dedica a robar y engañar a la gente de la ciudad de Agravá, para poder sobrevivir y conseguir algo de comida. Su suerte cambiará al conseguir una vieja lámpara de las profundidades de la Cueva de las Maravillas. En esta lámpara reside un genio que le concederá tres deseos, entre ellos el de convertirse en príncipe para que Jazmín, hija del sultán y de la que se ha enamorado, se case con él. Pero el maligno mago Jafar descubrió el secreto del poder de Aladín. Tiene la lámpara. Y nada le parará hasta que sea para él. Ha llegado la hora de despedirnos. Esto no acaba aquí, muchacho. Descubre el fascinante poder de una lámpara. Genio, necesito ayuda. Yasmín ni siquiera me habla. ¡No! Y el más poderoso poder del amor y la amistad. ¡No! 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 Hay que arreglar todo el bazar, ¡eh, tú, sí, tú! No podréis faltar, venid, que hay que ver a este ser que es colosal Toca el clarín, chin, chin, el timbal, el chico es sensacional Gran Alí, príncipe Alí, Alí Ababuá Al pasar se han de inclinar siempre ante ti De gala se han de vestir Sultán, princesa y vizir Que el mozo es soltero y a boda me huele a qué Gran Alí, el bravo Alí, Alí Ababuá Es audaz, fuerte y tenaz, claro que sí Venció a cuchillo un león A todo un gran batallón Clamemos al mismo son ¡Que viva Alí! Tiene de oro un montón de camellón Y radio piso por uno Morales con su medir ¡Ay, tú siempre es tan oportuno, Bruno! Animales muy raros y bellos Alí tiene un zóquil ¡Nunca mi buco dejo hacer! Gran Alí, que hombre es Alí, Alí Ababuá Que su cuerpo no tenga dueño ¿Qué tendrás? ¿Qué les darás? ¡Nunca mi buco dejo hacer! ¡Nunca mi buco dejo hacer! Y me muero, que ya está al principio aquí ¡El gran Alí! ¡Nunca mi buco dejo! Salvidos de Perú Y aunque lo que quieras Le puedes pedir Que le fases Y el diente es donde ya Por final la curva Y están y lucharán Y si mueren lo harán por ti Si por ti Por Ale Gran Ale Nobre Ale Ale Ababa Yo sé bien Que hay un bombón cerca de aquí Por esto Su majestad Le obsequia con su amistad Con sus elefantes Llamas y pan Sus grandes leones Que saben tocar Y sus tiempos Quieren sus boncineros Sus bolos Que vienen en ti ¡El rey! ¡El rey! Si en una noche oscura en el bazar Calles alguna banda sobre ti Mi amo en un pishpash Le esturrarás Te sobra genio para repartir Usa mi magia y vencen Desborgao Su dinamita punto va a explotar Y ya verás ¡Qué flash está chocó! Su nuestra lámpara Debe explotar ¿Quién llama? Mi amo y mi señor Quiere algo en especial Le aconsejo Nuestro favor leal ¡Eh! No hay un genio tan genial ¡Ja, ja, ja! Yo soy su maître y sí Un tipo Servicial Me repita Mandil ¿Le oigo mal? ¡Eh! No hay un genio tan genial Sí, sí Servicio Cinco estrellas ¡Comerás! ¡Mejor que el sal! Cualquier manjar Cuscus ¿Qué más? Tal vez un poco de baklava ¿Qué tal un sis que va? Y frutas al final ¿A qué menú lo escribes tú? ¡Eh! No hay un genio tan genial ¡Opa! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Nadina! ¡Sama chiquita más! ¿Has visto algo así? Ahora prueba tú Ahora aprenderás ¡Otro truco más! ¡Cuidado que quemo! ¡Fuu! ¡Y toma ya! ¡Oh, oh! Cuando digo Abracadabra ¡Vamos allá! Yo las hago desaparecer ¡Eh! Yo no te le lees ¡Que no más! ¡No a sus problemas ¡Soy la solución! Fui el primero De mi promoción ¡Desay un genio superetro! ¡Ya! Lo que tú mandes Será Te sirvo a ti Susurrame Te escucho Suéltalo Así que la lista Es más de un millón Con tu fruta bien Y luego dímelo ¡Eh, oh! Mi amo y muy señor ¿Qué puedo hacer por ti? Yo estoy aquí ¿Qué tal, mi amor? ¡Eh! No hay un genio tan No hay un genio tan Genial No hay un genio tan No hay un genio tan Genial Yo te quiero enseñar Un fantástico mundo Ven princesa Y deja tu corazón soñar Yo te puedo mostrar Cosas maravillosas Ven princesa Y déjate llevar A un mundo ideal Un mundo ideal Un mundo en el que tú y yo Podamos decidir Cómo vivir Sin nadie que lo impida Un mundo ideal Que nunca pude imaginar Donde ya comprendí Que junto a ti El mundo es un lugar para soñar Es un lugar para soñar Fabulosa visión Sentimiento divino Voy volando contigo Hacia un nuevo amanecer Un mundo ideal Mira bien lo que Allí mil cosas Voy a ver Soy como un anteluz Que lejos va Y nunca más Podrá volver Un mundo ideal Cada vuelta es un pensar Un horizonte Cada instante es un sueño Un mundo para ti Para los dos Llévame a donde sueñes tú Un mundo ideal Un mundo ideal Que compartir Que compartir Que alcanzar Que contemplar Tú junto a ti A continuación Tenemos al grupo De tercero A A cargo de la maestra María Soledad Sánchez García Mi villano favorito Mi villano favorito Es una película Cómica de animación Estrenada el nuevo de julio Del 2010 Hay caos en Egipto La gran pirámide de Giza Fue robada Y reemplazada Por una réplica Inflable Todo por culpa De un malvado villano Tras en un tranquilo barrio Suburbano Se halla el escondite Secreto de Gru El villano número uno Que quiere llevar a cabo Una tarea impensable Con la ayuda De su gran ejército De minions Intenta esto Mientras tratan De burlar A un nuevo archirribal El supervillano Vector El que robó La pirámide Cree que es el plan Perfecto Cuando decide Hacer lo imposible Robar la luna Para realizar su plan Se enfrenta Con muchas complicaciones En su travesía En esta conoce A tres huérfanas Margo Edith Y Agnes Que se convertirán En el mayor desafío El supervillano Actualmente Desarrolla una labor Y está En su investigación En la empresa Somos la liga Antivillanos Dedicados a combatir El crimen A una escala global Un nuevo villano Ha surgido Sabe como piensan ellos Por eso Lo trajimos aquí Ay despierta Chequeta Soy el director De la liga Silas Pie Tracerón Tracerón Chistositos ¿De verdad Salvarás el mundo? Así es ¿Babe? Crew ha vuelto al juego Con autos de lujo Aparaditos ¿Cómo funciona? Y ahora ¡Bes! Ni Aparaditos Aparaditas Tocari no potaturi, kanima, romani, kanotika Ba-ba, ba-ba-na-na Yo, la no, po, la, pa, no, no, to Ma, ba-na-na, la, ka, mo, pe, ta, mo, ba-na-na Ba-ba, ba-ba-na-na Po-te-to, oh, oh, ba-ba-na-na Tocari no potaturi, kanima, romani, kanotika Ba-ba, ba-ba-na-na-na Despicable Me It might seem crazy what I'm about to say Sunshine, she's here, you can take a break I'm a hot air balloon that could go to space With the air, like I don't care, baby, by the way Because I'm happy Clap along if you feel like a room without a roof Because I'm happy Clap along if you feel like happiness is the truth Because I'm happy Clap along if you know what happiness is for you Because I'm happy Clap along if you feel like that's what you want to do Here come back news talking this and that Give me all you got and don't hold it back Well, I should probably warn you I'll be just fine No offense to you, don't waste your time Here's why Because I'm happy Clap along if you feel like a room without a roof Because I'm happy Clap along if you feel like happiness is the truth Because I'm happy Clap along if you know what happiness is for you Because I'm happy Clap along if you feel like that's what you want to do Bring me down, Kenan Bring me down, your love is too high Bring me down, Kenan Bring me down, I said Bring me down Bring me down, bring me down, bring me down Because I'm happy Clap along if you feel like a room without a roof Because I'm happy Clap along if you feel like happiness is the truth Because I'm happy Clap along if you know what happiness is for you Clap along if you feel like that's what you want to do Clap along if you feel like a room without a roof Clap along if you feel like happiness is the truth Clap along if you know what happiness is for you Clap along if you feel like that's what you want to do Clap along itapuru Clap along if you feel like if you feel like that's the periphery mehr giving you Clap along if you feel like that's when you feel like that's what you want Clap along if you feel like you feel like you're just ag Together Clap like that Clap like that ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Bien, 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 muchachos, ahora con las palmas al ritmo, con las palmas al ritmo Y ahora viene la clave ¡Uepa! Si tú quieres bailar, sopa de caracol Con la cintura muévela, con la cadera muévela Si lo que quieres es bailar, si lo que quieres es golar Si tú quieres bailar, sopa de caracol Eh, watanegi konsum Nuliruani Guanaga Si tú quieres bailar, sopa de caracol Eh, watanegi konsum Nuliruani Guanaga Upe, upe Música Watanegi konsum Música 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 Música